y qué tal vanitas como están bienvenidos una vez más al canal hoy salió una es nick peca interesantísimo yo creo que se vienen los héroes va a cambiar todo clash royal está ahora el nivel vamos a tener el nivel 14 a tener creo que los héroes pero es muy seguro campeones también le pudiéramos llamar para los que no sepan en yo de 12 muy poco de clash of clans que lo jugaba muy poco pero en clases clans existen los héroes y los héroes son como que las tropas súper increíble o sea como que wow y ahora parece que tenemos eso ya yo he visto el vídeo pero lo voy a reaccionar aquí con ustedes quiero que empecemos a verlo bueno supercell tranquilito chil ahora empieza algo muy bien y creo que él sí está en hd todo está se ve magnífico en verdad muy bien muy buena resolución el rey que está tranquilito chil pasando una esa es su versión siempre se la la crea se destaca en este tipo de cosas que tiene parece yo buscando comida todas las noches a las 3 de la mañana igualito idéntico literal viendo que picar que comer pero bueno aquí el prince el rey de un golpe tal como que cayó en una especie de pasadizo secreto tranqui y encuentra esta belleza ojo ojo mira o sea para los que sepan más o menos de clash of clans yo creo que aquí está el rey bárbaro esto sería la princesa arquera y bueno estás de acá no sé qué serían la verdad hay uno que no tiene un brazo eso me llama mucho la atención no sé capaz será que está roto y ya siempre aquí los larry como siempre presente los larry presentes siempre pero aquí el rey consigue un libro para ver que como que no se tendrá algo especial o dirá la historia de este tipo de cosas y miren aquí aparece esa lucecita así tipo tipo iglesia mira o sea ahí eso es el rey bárbaro o sea a mí no me caigan a coba eso ya no sé un centinela no sé sin clasos clans hay algo y ahí ese es ese es obviamente la reina arquera se vienen los héroes señoras y señores gracias a dios vamos a tener esto nos va a tener algo nuevo que se va a llamar mecánicas nuevas personajes nuevos y un nuevo clash royal muchachos a mí no me tienen que venir con cuentas me tienen que dar a mí una una cuenta privada de clash para saberlo el servidor mira aquí ponen todo y hay un mapa me parece que vamos a tener que conseguir los tipo modo historia digo yo no sé pero hay un mapa entonces puede ser algún nuevo modelo para conseguir las cartas para conseguir los héroes a través de capaz de misiones no sólo desafíos es igual yo no lo sé pero es lo que yo me imagino me parece muy interesante me ilusiona así como los oídos del rey la verdad que bien más cosas que la realidad la están haciendo bien ojo esto está increíble esto está muy increíble la verdad una cosa de locos o sea me gusta me gusta me gusta si en verdad se vienen los héroes y viene todo mira prepárate para el rey nivel 14 y mucho más yo creo que no sólo tendremos los héroes tendremos un montón de cositas interesantes para clash que se van a venir hermosas yo me quedo con y me quedo con esta imagen donde está aquí rápidamente yo me quedo con esta imagen porque esto es obviamente la reina arquera es obviamente y es una es un héroe una heroína de el clash of clans campeona como quieren llamarlo y vamos a tener muchísimas cosas o sea esto espero y espero por lo que se ve tengo mucho hype tengo muchísimo hype y la verdad espero que se venga todo espero que no sea solamente que un héroe no no que sean por lo menos que antes hay aquí aquí 8 vamos a ver qué se viene muchachos seguramente nos van a traer un montón de cosas más este un vídeo súper cortico vamos a tener directo en breve apenas suba este vídeo y la verdad se viene se viene se viene se viene clase royal para rato se viene clash royal muchachos se viene sinceramente de muchos hay espero que esta actualización sea el hype que nos están dando de verdad los quiero mucho muchachos espero que les haya gustado el vídeo es informativo simplemente reaccionando yo al nuevo teaser dando mi opinión espero que bueno que lo del mapa sea tipo de que tengamos que encontrarlos nada de pagar ni gemas ni oro ni nada que sea por habilidad encontrarlo capaz no sé tipo de misiones cositas de esas copas también seguramente viene un desafío pero por lo que muestran el mapa que lo vemos acá el mapita que no lo encontró el google chrome ahora el mapa mira aquí está donde está el mapa el mapa el mapa el mapa el mapa aquí está el mapa o sea parece como que tenemos que buscar y digamos no sé si algún objeto o las cartas mismas en diferentes zonas de este mapa que me imagino que serán del mundo de clash royal la verdad hoy dios mío estoy que bien me desperté con esta noticia estoy vamos ojo mi cumpleaños hace días y clash royal me ha regalado lo mejor que ha podido hacer es meter más contenido de tener poner cosas buenas buf mi amor con te quiero muchachos los quiero mucho cuídense de su un like suscríbase al que le haya gustado el vídeo los espero en directo en mi canal de tú y ya sabes en la que todas mis redes sociales están en la descripción y los espero en el siguiente vídeo no 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 no